Hola, ¿quién está en mi cárcel? Sí, sí. Venga, vamos. Hola. bien en este caso tienen aquí presentes tres esta área se llama área de monitoreo va a haber aquí después un área de gestión de monitoreo cuál es el área de gestión de monitoreo es cuando las personas cuando hay un incidente algún robo o algún ilícito tiene que ver una computadora en la cual la persona ve y ve toda la información grabada con materialidad les informo que por ejemplo el sistema de grabación está acá en este gabinete aquí hay un gabinete con un sistema así llamado servidor video grabación ese sistema de video tiene una capacidad para almacenar hemos visto más de cuatro meses casi ya cinco meses y sigue grabando o sea esa información ahí queda como prueba en el área de gestión viene lo que hace es recabar la fecha me está aquí a tal hora tal y se puede reconocer todos los eventos que han sucedido en el tiempo real si hubo algún ilícito anterior el sistema de grabación lo que hace es en un área diferente recuperar esas imágenes y poder recabar todo así se han sucedido manejando en estas fechas algunos ilícitos han recuperado una fototaxi se han logrado identificar a un trailer que se llevaba un cargador y otros en algunos casos se han tenido éxito en otros casos no como ustedes ven son cámaras de 360 grados tienen 360 grados son cámaras que tienen un alcance de 250 metros de aquí casi a más de dos cuadras y podemos visualizar placas si Fabel puedes hacer un acercamiento puedes hacer un acercamiento y es casi dos cuadras y medio y más y puedo visualizar placas o visualizar personas, formas, colores, etc. todos los componentes de videovigilancia se echan en una sola marca el sermato High Vision los cabalos que es esa se llama entonces, esa área de acá es donde se graba todos estos equipos se comunican a través de un sistema de red que está totalmente equipado con un switch administrable que si bien podría después crecer, puede crecer muy habitualmente este proyecto tiene el área, tiene una infraestructura que hemos analizado tiene falta para cuatro pisos solamente que tuvo una mala discusión pero de ahí, es un edificio que tiene una buena estructura que podría ser hasta cuatro pisos y hay proyectos que han crecido entonces se ha establecido por ejemplo áreas para serenazgo, áreas para serenazgo, para capacitaciones en la sala de reuniones, todo es un sistema de seguridad este, bueno, acá, venga, esta es la radioestación básica no, aquí, por la verdad, no hay ninguno de este tipo activo este tema, se tiene que encenderlo y acá, en este segundo gabinete este segundo gabinete este segundo gabinete está la de la radioestación básica entonces, ¿qué es todo lo que tenemos? ¿cómo es que se ponen? todo esto es base a un software son software que están instalados en cada máquina en cada máquina, aparte del teclado que tienen acá sirven para ciertas actividades hay un titulado que es específico que es el que ven acá, se llama yo ese de acá con ellos se pueden monitorear cada cámara con esta parada, o sea, seguiremos o en la izquierda, derecha, hacia arriba, abajo acercamiento, alejamiento vamos a hacer una capacitación nosotros por, ya se ha capacitado a los municipales participantes de este proyecto que es el área de ecología de la municipalidad que está el señor Averi, con el jefe que es un banco, bueno el ingeniero de sistemas el otro parque de ingeniería de sistemas de la Universidad de Buenos Aires y, aparte, los demás son los participantes del parque nacional no solamente ellos, sino también tienen cuatro miembros de de... 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 las juntas de finales también se les da capacitación para ver cuál es el manejo del sistema de alerta comunitaria cómo se maneja, cómo se da cuál es el control que se tiene sobre cada participante que va a estar registrado ¿no? porque no es que se les va dando un control y ya, o se va a registrar no, porque es todo el manejo responsable si, como repetía si hay algún ilícito ustedes monitorean generan alarma y rápidamente va a venir un mensaje para decir en esta cámara que el ciudadano es el que activó esa alarma ¿no? entonces es todo eso cualquier pregunta que quisieran revisar esto ya está esto ya está ahorita por acá ¿no? 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 ¿no?